Bienvenidos al tutorial de iniciación de ukelele Y hoy empezaremos aprendiendo cuatro acordes muy sencillos Empezaremos por el do y utilizaremos solamente un dedo Nos iremos al tercer traste y pulsaremos la primera cuerda Y rasgaremos con los demás dedos Podéis rasgar con cuatro dedos, con uno, como sea más cómodo A mí me gusta usar tres dedos Y haremos el do Y ahora el siguiente acorde que haremos será un sol En este utilizaremos tres dedos Y nos iremos al segundo traste Y pondremos un dedo en la primera cuerda Del segundo traste Y otro dedo en la tercera cuerda del segundo traste Y en el tercer traste Pondremos un dedo en la segunda cuerda Y haremos como un triángulo En guitarra sería un re Y tocamos El siguiente acorde que haremos será el re mayor El re mayor será segundo traste Cuarta cuerda, tercera cuerda y segunda cuerda Y haremos como una línea Y tocaremos Y por último El mi menor Que el mi menor se hará Con el segundo traste, primera cuerda Tercer traste, segunda cuerda Y cuarto traste, tercera cuerda Y haremos una escalera Y tocamos Y ahora las cuatro seguidas que hemos aprendido serían Do Sol Re Y el mi menor Y hasta el siguiente tutorial En el que aprenderemos los ritmos Para poder tocar estos acordes Y Y Y Y Gracias.